La fricción es un fenómeno que produce ruido, altas temperaturas y desgaste entre elementos que están en constante contacto y movimiento. Aunque usted no pueda notarlo a simple vista, la fricción está presente dentro de sus motores y máquinas causando desgaste y deterioro kilómetro a kilómetro, hora tras hora, día tras día. Afortunadamente, hoy, la ciencia nos pone al alcance la solución. Supercoat 2000, tratamiento para metales, el antifricción número uno del mundo. Desarrollado en los Estados Unidos con la más alta tecnología para mantener su auto, maquinaria o equipo como nuevo. ¿Cómo funciona Supercoat 2000, tratamiento para metales? Supercoat 2000 no es un aditivo, ya que no cambia las características de su aceite. Es una fórmula para tratar y acondicionar los metales. Supercoat 2000 reacciona con las partes metálicas en movimiento, suavizando y sellando las áreas desgastadas y creando una superficie más lisa. Al aplicar este novedoso tratamiento, la polaridad de la superficie metálica se torna más positiva, mientras la capa interior se vuelve más negativa. Este es básicamente el proceso de ionización electroquímica con que trabaja Supercoat 2000. Sin importar los cambios de aceite que se hagan, Supercoat 2000 mantiene su estabilidad y efectividad durante 80.000 kilómetros o 2.500 horas de trabajo continuo. Supercoat 2000 ha dado a conocer sus componentes, no así sus proporciones, con el fin de demostrar químicamente que es el número uno en el mundo. Esta es una prueba en el tester de lubricación. Agregamos al cárter un aceite de marca reconocida. Inicialmente, el motor del tester, con el roce de la pesadita, produce un ruido estiguiente y con un poco más de presión, finalmente el motor se detiene debido al alto índice de fricción generado. El resultado, un desgaste bastante severo del metal a tan solo 40 libras de presión. El segundo experimento lo realizamos agregando un aditivo con teflón de uso común en el mercado. El resultado fue el mismo, pero lógicamente al aplicar una mayor presión. El motor se detuvo a las 55 libras de presión y observe el desgaste que experimentó la pieza metálica. Finalmente, aplicamos Supercoat 2000, tratamiento para metales, y ve a usted mismo el increíble resultado a más de 150 libras de presión. La fricción y el ruido se han eliminado, el motor no se detiene, y la marca del desgaste es apenas notable. Supercoat 2000 no dice que es el número uno, lo demuestra. Documentos oficiales de reconocidos laboratorios a nivel mundial así lo certifican. Supercoat 2000 ha sido expuesto a las más duras pruebas en automóviles de carreras donde Supercoat 2000 ha demostrado ser el número uno, llevando a los usuarios al podio de los triunfadores. Supercoat 2000 da más potencia a su motor, reduce el consumo de combustible, y lo mantiene como nuevo. Por eso, úselo en automóviles, maquinaria industrial, camiones, trenes, en fin, en cualquier pieza metalmecánica que esté expuesta a la fricción y a condiciones extremas de presión y temperatura. La fórmula secreta, única y exitosa de Supercoat 2000 nació en Estados Unidos, y para garantizar la confiabilidad en el producto, American Friction Lube Incorporated, representante a nivel mundial de Supercoat 2000, ha contratado con las más grandes compañías de seguros de Europa y Estados Unidos, pólizas por 2.5 y 6 millones de dólares respectivamente, para indemnizar a quien llegase a demostrar algún daño causado por el uso de Supercoat 2000. Sea usted el número uno, consienta su maquinaria o motor con Supercoat 2000. Proteja su inversión. Supercoat 2000, la nueva generación de lubricantes de cara al nuevo milenio.